¿Estoy sucio? Yes, estoy sucio Ok No es Nada malo No Es un sucio, hay un pegote Uff, es muy malo Pensé que lo había rayado Oh yeah M.J. 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 Hola amigos, bienvenidos al canal Hoy es un día muy especial Tengo un paquetico por aquí Que me viene de ProClip USA Bueno, les voy a mostrar De que se tratamos de hacer el unbox De este producto y ya hablaremos Más al respecto M.J. 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 ¡Gracias por ver! 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 abajo yo creo que va a ser suficiente ahí otro poquito y ya de esa forma queda el pro clip instalado voy a usar uno de los de las guías de cable que nos dieron y lo voy a pegar aquí mismo para que quede perfecto ya que queda un poquito afuera el cable en esta posición entonces pongo el clip y así me queda listo mucho más perfecta la instalación y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.